Llegó la hora de la lonche mi raza Y aquí la empleada Que levanté en la honda Ya quiere comer Y todavía no, llevamos como dos albercas No, no, no Esta chalana es a mi que se la voy a bajar Me voy a hacer su Sancho Abreme la puerta Aquí vamos a ver que ordenamos por aquí En servicio daily Daily, daily ¿Me va a pedir un pollito completo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Un pollito? Vamos a ordenar un pollo Por ordenarte un pollo con tortillitas Y arroz y todo el pedo A ver amor, sírveme Ay, ay, ay Está frío ¿verdad? Yo creo que nos vamos a subir al carro Está frío siempre Pero Se ahonde Sale el pollito que está Alatita de chiles Venga amor Hay mucho que no comias así conmigo Sí Jajaja Ay, 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 ay Ya con eso No tanto Es una salsita de esta Échame pollito cristal Uff, me salió madre Mmm, se está veniendo el pinche aire ¿Cómo está amor? A ver Mmm 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 ¡Gracias!